hola qué tal cómo estás bueno empezamos con nuestra primera clase de pastel acá tengo todos los materiales listos mi modelo la hoja donde voy a trabajar los colores de pasteles que voy a necesitar que son los que van a estar acá en mi modelo blanco un salmón un rojo azul celeste y negro y también tengo los otros materiales que voy a usar un lápiz una goma y estos coñitos que no son necesariamente obligatorios cuáles son opcionales ok y por supuesto mi hairspray si la laca para el cabello entonces voy a mover los materiales a un costado para que podamos empezar a trabajar qué es lo primero que vamos a hacer vamos a hacer esto lo recomiendo siempre en primera en todas las primeras clases vamos a trazar en mi modelo voy a buscar el centro en lo ancho y voy a trazar una línea vertical voy a trazar un eje que me ayude a diferenciar el modelo me va a dividir perdón el modelo en dos partes iguales y voy a hacer lo mismo de forma horizontal la verdad no estoy muy segura que se va a ver bien y lo voy a marcar con pastel blanco pero ustedes lo pueden hacer con cualquier tipo de material que ustedes puedan verlo ok la idea no es que quede perfecto sino que quede lo más parecido posible entonces como resultado que es lo que yo voy a obtener una línea vertical y una línea horizontal la idea va a ser que quede en cuatro lugares cuatro espacios más o menos lo más parecido posible porque es que lo que voy a hacer voy a transferir esta imagen a esta hoja de qué forma voy a hacer lo mismo voy a trazar ahora sí con lápiz una línea vertical no importa el tamaño que sea mi hoja o el soporte una línea vertical eje vertical y un eje horizontal ok con líneas suaves lápiz y un trazo suave yo en este caso lo voy a trazar mucho más fuerte para que ustedes puedan ver el proceso y a partir de acá voy a empezar a trabajar cada área por ejemplo los elementos que se encuentran en este cuadrado volverá corresponder a este obviamente y así en el primer cuadrado acá y así entonces empieza el proceso de dibujo observando con mucha lentitud y sin correr las formas que hay por ejemplo en este espacio ok tengo un círculo que espacio está ocupando mi círculo está cerca de mi eje vertical en que tracé qué distancia tiene qué tamaño tiene y voy a empezar a buscar una proporción aproximada me gusta ese tamaño voy a borrar lo que no va para que no me confunda recordando que no tiene que ser perfecto a partir de acá yo veo que sale una línea que se proyecta hasta acá se ve un pétalo a partir de acá sale otra línea que se va hacia arriba a partir de acá otra voy a ver esta otra línea otro pétalo que viene por acá atraviesa este eje horizontal y se va hacia abajo hacia abajo hacia abajo llegando casi al borde pero no por completo a partir de acá hay otra línea esta tiene varios movimientos me aleje demasiado voy más cerca viene por acá voy a bajar por acá me voy a atrever a darle este movimiento recuerden muy importante sobre todo para cuando estamos iniciándonos podemos elegir ponernos obsesivos por la perfección o no si no nos ponemos obsesivos porque algo esté perfecto vamos a disfrutar mucho más el proceso entonces tenemos que recordar que los primeros trazos nunca van a ser perfectos y que el proceso de dibujar y pintar es una construcción es una construcción es una construcción constante entonces voy a ubicar elementos voy a ubicar líneas voy a poner color que va a estar de una forma muy bonita a primera vista muy correcta pero eventualmente puedo darme cuenta que tengo que realizar modificaciones y eso es parte del proceso creativo transformarlo ok bueno acá tengo mis líneas básicas tengo el centro este círculo que es el centro de la flor más los pétalos ok esto me gusta ahora lo voy a mover un poco más acá acá tengo mi otro pétalo otra línea que bajaba voy a darle un poquito de pancita por acá también aparece otra línea y ok una vez que tengo mi modelo de esta forma voy a pasar el otro área a la área de pintura pero antes de pasar a eso voy a borrar los ejes que no van realizo las revisiones muy despacio acuérdense que yo voy rápido porque es un video pero en realidad y sobre todo al principio mientras más tiempo le dediquen mejor es para ustedes y mejor va a ser el proceso esto no se trata solamente de motricidad sino también de observación y como todo lleva su tiempo y su ejercicio mientras más ejerciten más dedicación le pongan y más despacio y lento vayan mejor se van a desarrollar en observación y motricidad entonces hasta acá llegamos a la parte de dibujo y ahora voy a hacer otro video en el próximo video voy a mostrar cómo vamos a empezar a pintar un saludo